Hola, yo soy Eduardo Rodríguez, el director general de Tennis Showdown y los esperamos este 9 de noviembre en Arena Ciudad de México, aquí en Ciudad de México para un encuentro espectacular donde va a salir la magia por todos lados en un duelo que será entre Gael Monfils y Nick Irlus para mí, dos de los tenistas, si no es que los dos más espectaculares de todo el club Allá nos vemos